Palomita mensajera Tú que vuelas por mi tierra Aves y la aventurera Tú que vuelas continente Cuando llegues a mi pueblo Dile a mi madrecita Que no llore, que no sufra Porque pronto volveré Cuando llegues a mi pueblo Dile a mi madrecita Que no llore, que no sufra Porque pronto volveré En la carta que trajiste Dice ella llora mucho En la carta que trajiste Dice ella supe mucho Y se encuentra muy enferma Al no verme a su lado Extrañando mi presencia Y rogando mi regreso Y se encuentra muy enferma Al no verme a su lado Extrañando mi presencia Y rogando mi regreso Va dedicado con todo cariño Para todas las madres del Perú En especial para la señora Zeida Luján Y Sofía Ojo Y Sofía Ojo Tu eres luz de mi existencia Madrecita idolatrada A ti te debo la vida Cuanto quisiera pagarte Pero nunca lograría Por esa luz que me diste Enfrentándote a la vida Cuanto quisiera pagarte Pero nunca lograría Por esa luz que me diste Enfrentándote a la muerte Pues ya no llores Madre mía Pronto estaré a tu lado Para el alivio de tu vida Y se prolongue tu existencia Si ya no llores Si ya no llores Madre mía Pronto estaré a tu lado Para el alivio de tu vida Y se prolongue tu existencia Música 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 Música